Maestro Filiberto Chávez Méndez, licenciada de Cabel Gómez Vences, maestra Naima Elítez Estrama, secretario ejecutivo Luis Miguel Sánchez Méndez Suárez, representación de los partidos políticos, por el partido Movimiento Ciudadano, la licenciada Ana Karen Ramírez Pascual. Consejero Presidente, esta secretaría se permite declarar la asistencia de Córdoba. Gracias, secretaria técnica. Habiéndose declarado la asistencia de Córdoba legal, siendo las 10 horas con 41 minutos de este día 7 de marzo de 2018, se instala la presente sesión ordinaria e instruyo a la secretaria técnica para que se sirva a poner a consideración de esta honorable comisión del proyecto de orden del día correspondiente. Con su permiso, consejero Presidente de la Comisión, como proyecto de orden del día tenemos el siguiente. Con punto número 1, aprobación en su caso de los proyectos y actas de las sesiones de la Comisión Temporal de Reglamentos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Borraca. Siguientes. Instalación de fecha 16 de octubre de 2017 y extraordinaria de fecha 9 de febrero de 2018. Como punto número 2, informe que rinda la secretaria técnica respecto de las actividades de la Comisión Temporal de Reglamentos. Y tres, asuntos generales. Es la pregunta. Gracias. Consejera electoral, integrante de esta comisión, consejeros electorales y representantes de los propios políticos, está a su consideración el proyecto de orden del día con el que se acaba de dar cuenta. Si no hubiese alguna observación, le solicito a secretaria técnica someta a votación del proyecto de orden del día. Con su permiso, consejero Presidente. Consejera y consejero electoral, integrantes de la comisión, sirvanse a manifestar en forma económica si es de aprobarse el proyecto de orden del día puesto a su consideración. Por favor, que insistén por la aplicativa, sirvanse a levantarla. Gracias. Consejero Presidente, esta secretaria le informa que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes. En ese sentido, consejero Presidente, respetuosamente solicito su autorización para consultar la dispensa de la lectura del punto número uno del orden del día aprobado, consistente en los proyectos de acta, todas que fueron previamente circulados para esta sesión. Procedo por la consulta, secretaria técnica. Consejera y consejero electoral, integrantes de la comisión, sirvanse a manifestar en forma económica si es de aprobarse la dispensa de la lectura de los proyectos de acta de las sesiones de la Comisión Temporal de Reglamentos, de fecha 16 de octubre de 2017 y extraordinaria de fecha 9 de febrero de 2018. Por favor, quienes estén por la cooperativa, sirvanse a levantarla. Gracias. Consejero Presidente, esta secretaria le informa que la dispensa de la lectura de los documentos ha sido aprobado, aprobados por unanimidad de votos de los presentes. Gracias, secretaria técnica. Le pido continuar con el desarrollo del orden del día. Continuando con el desarrollo de la sesión, como primer punto en el orden del día, tenemos aprobación en su caso de los proyectos de acta de las sesiones de la Comisión Temporal de Reglamentos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Bojata. Y siguientes. Instalación de fecha 16 de octubre de 2017 y extraordinaria de fecha 9 de febrero de 2018. Gracias, secretaria técnica. Consejero Electoral, integrante de la Comisión, consejeros electorales y representante de Partido Movimiento Ciudadano, está en su consideración los proyectos de acta de las sesiones de la Comisión Temporal de Reglamentos. Si no existiese alguna observación, le solicito a secretaria técnica sencillo a tomar la votación correspondiente. Consejera y consejero electoral, integrantes de la Comisión, se consulta si es de aprobarse los proyectos de acta de las sesiones de la Comisión Temporal de Reglamentos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Bojata. Siguientes. Instalación de fecha 16 de octubre de 2017 y extraordinaria de fecha 9 de febrero de 2018. Por favor, quienes estén por la aclimativa, síganse levantar la votación. Gracias. Consejero Presidente, esta secretaria te informa que los proyectos de acta de las sesiones de la Comisión Temporal de Reglamentos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, de fechas 16 de octubre de 2017 y extraordinaria de fecha 9 de febrero de 2018, han sido aprobados por unidad de votos de los presentes. Gracias, secretaria técnica. Le ruego continuar con el siguiente punto del orden del día. Continuando con el desarrollo de la sesión, como segundo punto del orden del día, tenemos informe de la secretaria técnica respecto de las actividades de la Comisión Temporal de Reglamentos. En ese sentido, me voy a permitir, consejero Presidente, integrantes de la Comisión, consejeras y consejeros invitados y representaciones de partidos políticos, dar cuenta del siguiente informe. Conformado establecido en el artículo 14, parroco 4, insisto en el reglamento de comisiones del Consejo General, me permito retirar el siguiente informe. Una vez aprobada la integración de las comisiones, tanto permanentes como temporales, de este instituto, el día 16 de octubre de 2017 se instaló formalmente en la Comisión Temporal de Reglamentos, con todos sus integrantes. En ese sentido, posteriormente, esta Comisión Temporal de Reglamentos llevó a cabo el 9 de febrero de 2018 una sesión extraordinaria en la cual se aprobó el Proyecto de Líneamentos en materia de rejección a cargos de elección popular del Instituto Estatal Electoral y de la Constitución Ciudadana de Boja. En ese sentido, y a efecto de dar cumplimiento al referido acuerdo, en la misma fecha se permitió a la Secretaría Ejecutiva el Proyecto de Reglamentos Rados para que por su conducto lo permitiera al Consejo General para su estudio, análisis y aprobación correspondiente. Cabe mencionar que en sesión extraordinaria de fecha 22 de febrero, el Consejo General de este instituto aprobó los lineamientos en materia de rejección. Para llevar a cabo esta sesión extraordinaria que llevó a cabo la Comisión Temporal de Reglamentos, se llevaron a cabo reuniones de trabajo para la construcción de la normativa. Se realizaron cuatro reuniones de trabajo con las consejeras y consejeros electorales integrantes del Consejo General a efecto de analizar el Proyecto de la normativa que se presenta. Las cuales tuvieron lugar el pasado 15, 26 y 30 de enero, así como el 1 de febrero del año en curso. De igual forma, se convocó a dos reuniones de trabajo con la asistencia de las representaciones de los partidos políticos el día 2 y 6 de febrero del año 2018, en los cuales se presentó y analizó el Proyecto de Normativa. Posteriormente, ahí en el mismo informe viene como una pequeña numeralia de las sesiones que ha llevado a cabo la Comisión, las reuniones de trabajo, las fechas en que tuvieron la Comisión y el Proyecto de Normativa que ha aprobado esta Comisión. Finalmente, la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, a través de la Unidad Técnica Jurídica, remitió a esta Comisión el Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral del Proyecto, perdón, el Reglamento Interior, para que sea analizado esta Comisión y las representaciones en su momento, o las representaciones de los partidos políticos, que en próximas fechas se estará haciendo la invitación correspondiente, comisión para las organizaciones correspondientes. Esta es la falta, consejero. Gracias, Secretaría Técnica. Consejera electoral, que agradezca la Comisión, consejeras y consejeras electorales presentes, y representantes del Partido Movimiento Ciudadano. Está a su consideración el informe que acaba de rendir la Secretaría Técnica. Si no hubiera alguna observación, se da por recibido el informe correspondiente, y le solicito a la Secretaría Técnica que continúe con el siguiente punto en el orden del día. Como siguiente punto en el orden del día, tenemos asuntos generales. Gracias, Secretaría Técnica. Bien, atentamente solicito a la consejera electoral y a los consejeros electorales presentes y a la representante del Partido Movimiento Ciudadano, que hicieran saber si hay algún tema a tratar, que no requiera que sean en primeros documentos, para proceder a su desahogo en este punto de asuntos generales. Bien, no habiendo ningún punto en asuntos generales, le pido a la Secretaría Técnica que prosiga con el desahogo del orden del día. En su autorización, consejero presidente, me permito informar que se han aportado los asuntos en el orden del día. Gracias, Secretaría Técnica. Consejera electoral y generalista de la Comisión, consejeros electorales presentes, representantes del Partido Movimiento Ciudadano, señor secretario ejecutivo, tomando en consideración que se han aportado los asuntos en el orden del día, diciendo las 10 horas con 49 minutos de este día miércoles 7 de marzo de 2018, clausuró la presente sesión ordinaria. Muchas gracias por su asistir.